Ana Bolena, 1507-1536. Noble inglesa, reina de Inglaterra tras casarse con Enrique VIII, murió decapitada a causa de los intereses dinásticos de su esposo. Su boda con Enrique no consiguió satisfacer la imperiosa necesidad de proporcionar al rey un heredero varón que perpetuara la dinastía en el trono. El matrimonio provocaría la ruptura de la monarquía inglesa con el catolicismo romano y la fundación de la iglesia anglicana. Suplico a su Alteza muy seriamente que desista y a esta mi respuesta en buena parte prefiero perder mi vida que mi honestidad. ¡Gracias! ¡Gracias!